Este es el tercer año que ya participamos en este torneo tan importante que es el Fútbol Infantil de Canal 12. Vamos a ir representando a nuestro pueblo a Villa del Rosario. Bueno, contanos, ¿qué chicos, de qué clase, de qué edad son los que participan y cómo has hecho la selección de los jugadores? No, bueno, se viene trabajando desde hace varios años, o sea, siempre, bueno, este año nos toca con la categoría 2008, pero bueno, arrancamos desde el 2006, siempre fuimos incluyendo chicos más chicos para el año siguiente, entonces así por intermedio de esos chicos y de los padres vamos armando un grupito siempre todos los años con la colaboración de los padres, así que bueno, este año nos toca con la 2008. Bueno, y contanos, ¿cómo funciona este campeonato? Primero, ¿va por puntos, va por eliminación? ¿Cómo es el sistema? Bueno, son 24 equipos, de los cuales son 8 zonas de 3 equipos, donde clasifican 2. Bueno, nosotros en esta instancia nos toca ir con Altos de Chipión y Arroyito este año. Así que bueno, el primer partido lo tenemos ahora este sábado, 8 de junio, contra Altos de Chipión. O sea, grabamos el día sábado y lo estarían pasando el domingo 23 de junio. Y después nos tocaría el segundo partido contra Arroyito el domingo 30, de los cuales, o sea, bueno, tenemos muchas chances de clasificar. Bueno, y contanos, ¿los chicos ya están trabajando? ¿Dónde lo hacen? Sí, estamos haciendo, porque bueno, obviamente son chicos de Villa Rosario, participan en sus clubes, entonces para no entorpecerle su entrenamiento y esas cosas, buscamos un día donde ellos no tengan actividad ni nada de eso, a juntarnos a hacer una práctica. Y así lo hemos estado llevando y hemos formado un grupo lindo este año, así que esperemos traer buenos resultados. Bueno, ¿cuántos chicos forma en parte del plantel? Bueno, este año tenemos 12 chiquitos. Lo tenemos a Octavio Álvarez, a Nicolás Galo, a Enzo Paviato, a Álvaro Taborda, Juan Cruz Cabral, Máximo Octavio Iriarte, a Lautaro Valentín Gómez, a Aaron Luján, a Tomás Teumaco, a Román Tapia, a Facundo Algarve y a Nicolás Alarco. Bueno, estos son los 12 chiquitos que participan este año. Y bueno, tenemos la colaboración de varios padres, el señor Alarcón, mi papá que me ayuda este año también, Luis Luque, y bueno, me colabora como ayudante técnico el Milton Ontivero. ¿Y instituciones también te están apoyando? Sí, 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 la municipalidad nos ha ayudado muy mucho este año y bueno, varios comercios de la ciudad. Bueno, queda nada más que participar y desearle toda la suerte a los chicos de Villa. Bueno, eso espero, así que bueno, están invitados, toda la gente que quiere ir, se ponen en contacto conmigo, cualquier cosa, este sábado nos toca ir a participar, así que necesitan muy hinchada. Gracias. 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 Gracias.